No es cosomirí, es otra clase, otra especie. Son como los volados acá. Vienen a ser como un mapache. ¡Qué gran manada viene! ¡Qué chulísima! ¿Cómo pueden hacer para aquí? Allá es donde la cola o la siebre ya no parada. Son como mapache, casi. Son familia de mapache. Solo que esto se ve que son de insectos y los mapachos son de fruta. Y si miran que no les tienen miedo a los humanos, si fueran otros animales, rápido salieran corriendo. Eso es lo que va a decir, que lo llegan a domesticar tanto que se acostumbran al humano. Y allá en el Salvador no pueden acostumbrarse porque como ya los cazan, los pegan, les dan un villazo. O sea, y rápido los utilizan como solo para hacer la maniña, así como cuando era nano ahora. Sí, ajá, solo los matan a veces. Y ya. Vaya foto con delfines. ¿Quién quiere? ¿Dónde se miran? Allá abajo. Aquí abajo. No puedo si damos allá abajo. Por aquí es para ver por el vidrio o no? No es por el vidrio, nada más en el rato. ¿Por fuera? Pero está más cerca, por este lado. Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias. Me duele. Yo sí quisiera aprender a hablar inglés, pero ahorita... Se nota que quisiera, sía. O sea, sí. ¿Cuánto has tratado? ¿Qué querés? Nunca, camarón, no he tratado de... ¿Cree que así podríamos aprender, camarón? Sí, ¿cómo que no? ¿Y usted tiene seis de nosotros, camarón, de que algún día nosotros llegáramos a aprender inglés? Es que el que quiere puede. ¿Pero usted confía en eso desde algún momento? Cualquiera puede aprender, hija. Bueno, eso, pero usted en algún momento... ¿Algo que le llama la atención? Cabal. Algo que el que tengas interés. Aunque no te llame la atención, pero el que tengas el interés. A mí me encanta el inglés, pero no le pones el interés. Ese es el problema. Por eso estoy diciendo yo que tiene que tener que ponerle interés. A mí me encanta también el inglés, pero no le pones el interés. Aunque le guste, pero si no le pones el interés, algo... Y no sé cuánto, yo vengo allá a ver de Hollywood y yo vengo a ver... ¡Ey! ¡Ey, qué tal! ¡Ey, qué tal! ¡Ey, qué tal! ¡Habay, chí! ¡Ey, qué tal! ¡Cámano, mamá! ¡Hola, chidos! ¡Hola, chidos! ¡Hola, chidos! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ahí está bien! ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! ¿Puedes irme a este conmigo? ¡Seguramente! Podés, pero pagás 100 dólares y tomás esta foto con él. Ahí están ofreciéndole, dale. ¿Cómo se les calentará el agua? Está agua salada también, mamá. ¡Mire, mire! Yo no entiendo por qué la gente no cuida de los animales del agua. ¿Del agua y de la tierra, hija? O sea, ¿por qué no los cuidamos? Ajá, exacto. ¿Por qué no los cuidamos? Porque cuando botamos esta basura a la playa, ahí los botamos. Porque a la playa sí nos encanta ir, pero... ¿Y qué merda? ¿Por qué no los cuidamos? Ay, Julio, ¿vos querías nadar con ellos? ¿Me lo estás pidiendo? No. ¿Cuánto es el precio del muchachón? Por ejemplo, en la actividad básica que es el Splash, aquí bailan, cantan y interactúan. Tienen un costo revelado de 79 dólares por 2080. Ahorita, solo como ocasión especial, les quedaría en 60 dólares por 2080. Vaya, Julio. Vaya, Julio. ¿Y el nado cuando defines? Este, este, por ejemplo, aquí nado. Ah, la foto y todo. 60. Oh, ya lo hicimos por 50 una vez, por eso. En Chajá creo que 50 costó. Estaba en especial, según. Ah, eso es lo que en la hueva quería ver. ¿Cuál? Aquello de... No sé. Donde se vuelvan desde arriba y estaba en la hueva. Ellos son, pues ya los... Sí, ellos son por ahí, se escuchan. Ah, sí, ellos son. Los bailarines de Tepeklakla. Tepeklakla. Bueno, no hay muchos delfines que ver, así que vaciamos. No, no, no. ¿Para dónde estamos? Creo que hay que regresar, allá donde están las tortugas. Ok. Vamos. No, thank you. 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Vas 6? No me acordé quemando mi agua. ¿Verdad que el no con el inglés de no español no es lo mismo? No. Porque el cuay, así como usted lo dijo ahorita. No. Es los gringos. Y los españoles lo dicen no. Ni un solo. Ajá. Por eso, por lo menos yo aprendí eso. Ajá. No. ¿Y el sí? Y el sí, yes. Y el español, sí. ¿Y si lo quiere decir sí, no se puede? No sé. Sí, sí. Si usted quiere, sí. Yo de teacher. Si usted quiere lo puede decir sí, pero también depende de la vocación. Busquemos nuestras bailarinas. ¿Quiere ver la hueva? Sí. ¿Por aquí se escucha? Por aquí se escucha. Ah, pero están lejos, está allá, ve. Allá se viene la gran torre. Ah, ruta a playa. Mire, por lo menos esta es una experiencia de que andamos combinando y ya experimentando para cuando llegamos a Colombia. Ah, sí. Tal vez no es una subida así. Yo siento que con Colombia no voy a aguantar, fíjese. No. No voy a aguantar. Siento yo. Sí, sí. No, pero no tenemos excepciones de ya. No, no es por eso. ¿Y por qué? Sino que yo siento que el oxígeno ya no me llega igual a mi cerebro. Ah. Sí. ¿A su cerebro? A mi cerebro. ¿Quién tiene dos? ¿Por la vejez o por la gordura? No, después del COVID. A ver. La vejez si cree que aguanta ahí como está ahorita. Si ni siquiera aguanto dos minutos corriendo. Sí. Y fíjate que yo siento que usted ya estaba a decir, no, vamos otra cosa. Eso es solo por no ir allá. Ah, ¿por miedo? Sí, por suerte. No, porque la polilla... No, sí vamos ahí hasta allá, hasta el pico helado. ¿Y la mona la mona suya? No, la mona suya va a desmayar ahí. No, me muero. La mona sí se muere allí. Sí, un pedacito la vamos. Sí, porque Alejandro nos va a desmayar. O tan solo que le conectejo una extensión desde abajo. ¿Qué dijo? Sí, porque era recto. ¿Qué dijo? Tan solo que conectejo una extensión desde abajo. ¿Y dónde está el motor por arriba? ¿Y dónde está la calle? Había calle ahí. Ah, pues bien, manito. Qué lindo. Ay, Julio no pudo decir antes usted. Sí, está mal. Ahí encontramos el camino. Ah, está mal. Ah, no. Estamos cerca ya. Mira la hueva corriendo. ¿Por qué? Sí, está gorda la hueva. Miren cómo le miren las piernas allá. Una hueva, qué gorda está hueva. La hueva, miren cómo le miren las piernas allá. Cómo topan una con la otra, ¿ves? Sí, está gorda, man. Está raro, camina allá. Y lo malo de ella es que dice que ella sí está bien y que nadie la saca de ahí. Que la mamá le dice que ella está hermosa. Y cómo va a bajar. Lo que pasa es que la mamá cuando llega le dice que ella está hermosa. Yo más cerca lo voy a ver. Están como en un trance, ¿ves? No, 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 no. Pero están terminando, ¿ves? ¿Y quién es que está tocando el instrumento? Ah, arriba está, ¿ves? Pero a veces ellos lo tocan también, no quedan aquí. Ajá, aquí no. Sí, ya vienen terminando. Sí, ya vienen terminando. Crees que no se le llega toda la cabeza, toda la sangre en la cabeza Ajá, más que con mascarilla o le toca Sí, es cierto, más asfixiado Yo creo que se duermen ahí, yo me durmiera Sí, no, pero están dando vueltas Y no se marean, algunos bien caballan, se desmarcan luego Ya van llegando abajo Cuando él deja de tocar, nos vamos Tenés media amarradita, mire Es cierto Y el de arriba seguido No creo Bien Bien Y hoy van otra vez Sí Hoy se van a salir para arriba Ah, ya viene Ah, para que baja, es que lo tiemblan Ah, y así baja ahí Uy 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 Sí, ese es el que suena tanto Eh, la... Espera, espera, aquí tal vez nos piden ¿Sabes qué? Sí Mira, ya va la gente llave Vamos a ver Y eso fue todo Sí La colaboración Falta todavía que toque música Muy, ni así Ay, es un baile Aún iba para el baile ¿La salida? Sí Y uno solo toca todo Dice que ya terminó el show y que gracias y que continúen disfrutando entonces veamos un mapa y vamos donde más vamos no hay es para niños es para juegos de infantiles aquí no hemos caminado nada o venimos de allá no venimos de acá venimos de aquí venimos y estamos apenas ahí aquí estábamos aquí estamos comiendo figurones tortugas nos faltó nos fuimos por fin del fines ya fuimos vaya vaya entonces aquí lo único que nos toca es seguir la ruta esta negra y llegar hasta aquí a la roja por la roja todo todo lo de la playa de la playa o la verde y ella ha salido de ríos y terapia entonces seguimos esta negra a la más larga a llegar a la roja creo que esta calle es y seguir las líneas negras después cuál ella está es una arqueológica verdad no nos habíamos fijado que si es arqueológico estos no se pero hay que buscar las líneas negras hasta el mar pero lo que vinimos a ver ahorita los voladores de templos las clases no pero también en la negra y que no hay decía negra pues con símbolos negros habían roto los negros hija por aquí venimos y no hay están los negros pues estaré a ver para allá dice y ve que le digo que la de allá era allá por donde veníamos aquí solo el mundo del niño dice es que la negra de los delfines por eso ya apunta por allá y si nos vamos aquí recto bueno encontrémonos pues démosle no hay dios